cómo hacer volar un iphone esta fotografía es la que produciremos hoy desde la producción fotográfica en casa hasta la edición en photoshop y miren a quién le di de comer en african safari un nuevo día una nueva historia aquí con la gira hoy haremos esta fotografía que la he titulado iphone volador si quieres saber a qué me dedico y cómo me divierto mira este vídeo todo comienza con la producción fotográfica una base con textura aquí arriba les dejo el vídeo en donde explico qué tipo de base es y cómo logré tener esta tierra entonces mirando a través de la lente de la cámara voy acomodando la tierra para que genere una textura interesante y le dé fuerza a la composición de la fotografía es una propuesta mía claro siempre es muy importante que hagas propuestas y encuentres tu estilo en la fotografía ok encuentra tu estilo es fundamental luego para hacer volar el celular hice esta base con algo muy simple un cono de cartón lo corte y le fui dando forma para que sea la base para el celular se preguntarán cómo vamos a quitar la base luego les explico la base sirve para poner el celular y no se caiga le coloque cinta gris para que esté muy firme y así pueda colocarlo en el ángulo que quería te comento que hace poco hice una prueba con el mavic 2 pro intenté probar el seguimiento autónomo aquí puedes ver el resultado en verdad del mavic 2 pro te sigue sin chocarse bien como decía ya tengo la base de contextura y el celular en su lugar firme ahora el siguiente paso crucial es la toma de fotografías digo fotografías porque ilumine con una sola linterna desde varios ángulos para lograr una buena iluminación la iluminación va de arriba hacia abajo no en varias de las fotos así que tengo una foto diferente con cada iluminación estas son las fotos que tomé en esta sesión si son bueno aquí aparece 54 pero en realidad como es jpg y entonces son 27 seleccionó las fotografías que voy a utilizar hago la corrección de color la luz no es cierto reviso los parámetros de cada una y listo si quieres saber cómo corregir el color de las fotografías en formato raw aquí arriba te dejo un vídeo en donde explicó paso a paso la colorización una vez corregido los colores los abro para seguir editando en photoshop selecciono todas las imágenes y le doy clic en abrir imágenes aquí entonces aquí arriba tenemos cada una de las fotografías que hemos procesado y lo que vamos a hacer ahora aquí tenemos las 10 fotografías lo que vamos a hacer es colocar cada una de estas fotos en la primera pestaña de acuerdo como lo hacemos recuerden doble clic aquí para yo le voy a colocar el número de archivo sí para tenerlo como referencia y digamos un nombre que le pueda dar podría ser digamos la luz cenital voy a seleccionar la herramienta de mover lo llevo a la primera pestaña espero que se active y aquí apretó shift apretando shift suelto y entonces automáticamente teniendo la tecla de mayúscula apretada lo coloca exactamente al medio entonces este 1340 se va no guardar hacemos lo mismo con el otro doble clic 340 se va a hacer que lo llevo aquí al 1339 apretó shift suelto y lo coloca al medio muy bien ahora velocidad alta y así con todos los demás archivos si necesitas tener el detalle el paso a paso Aquí arriba te voy a dejar un video en donde explico ese proceso. Y ahora empieza la magia. Muy bien, esta de acá es mi última fotografía. Ya tengo todas las fotos aquí. Y por ejemplo, esta tiene un pequeño reflejo aquí arriba del celular. La de arriba es, digamos, como fondo. Tiene un bonito degradado del fondo. Luego tenemos esta que es más suave. Esta que tiene un reflejo azul. Esta de acá, digamos, la iluminación hacia la tierra. La tierra, pero ya sin celular. Tenemos la tierra del lado izquierdo. Esta es la luz del lado izquierdo para generar este pequeño reflejo aquí. Esta es la luz cenital que genera un reflejo en el celular. Aquí, ¿cierto? Y por aquí arriba. Luego tenemos la luz de la derecha que genera un poco de volumen de este lado del celular. Y este, que es el último, es el reflejo. De cada una de las fotografías voy a ir seleccionando y mostrando una pequeña parte. Una pequeña parte. Entonces vamos a utilizar, voy a quitar el ojito del lado derecho para solamente quedarme con el último. ¿Ok? Y no confundirme. ¿De acuerdo? Esta es la luz del lado izquierdo. Entonces lo voy a subir, lo voy a subir para que esté con las luces. Lo voy a cambiar de nombre. Luz. Luz de back. ¿Ok? Por este reflejo pequeño. ¿Por qué dejé prendido el celular? Para que luego se reemplace con una imagen. ¿No? Aquí voy a poner una imagen. ¿Sí? Una, probablemente una captura de pantalla del propio celular y entonces puedo mejorar esto. Y siempre va a generar un poco de destello. Entonces para que se vea más natural. Entonces así, ¿no? Con todas estas, digamos, tipos de iluminación. No vamos a hacer una imagen aburrida, ¿no? Simplemente del celular encima de un escritorio. No. Vamos a tener la tierra, el celular volando, la sombra en la tierra. Y de esa manera vamos a ver que esta imagen queda padrísima. Es importante comentarles que lleva horas lograr un buen efecto. Sobre todo cuando haces esto a nivel profesional. Yo siempre he pensado que lo único que diferencia al principiante del profesional es la atención a los detalles. Así es, así es. Cuanto más experiencia tienes, más detallista eres. Esta es nuestra imagen de fondo y vamos a comenzar con la siguiente imagen que es de la tierra con la iluminación del lado derecho. Le aplicamos una máscara, seleccionamos la capa. Sí, y aquí vamos a tener el ícono de máscara. Pero vamos a colocar, vamos a apretar Alt, Alt y hacemos la máscara. Y entonces nos aparece una máscara negra que ahorita en este momento oculta esta imagen. De esa manera podemos nosotros con el pincel, el pincel, recuerden pincel y luego colores blanco y negro, ¿no es cierto? Y tenemos seleccionada la capa. De esa manera nosotros con el pincel cambiamos acá los colores. De esta manera podemos cambiar los colores o con la tecla X. Eso ya lo saben, ¿no es cierto? Y con el color blanco nosotros podemos mostrar. A ver, ¿qué nos interesa de esto? Vamos a ver un poco por acá. Voy a cambiar la opacidad del pincel, lo voy a poner en 100%, voy a checar un poco el pincel y entonces voy a mostrar. ¿Qué estoy mostrando? Ah, ok, el fondo. Comando Z. Y es el fondo del lado derecho. Voy a mostrar un poco de tierra. Voy a ampliar el pincel y entonces veo la tierra. ¿No? Así. Ok. Muy bien. Esa es mi tierra. Me voy a poner un poco más pequeño. Mi pincel. Recuerden que pueden cambiar el borde del pincel, cambio de color y voy a limpiar un poco la parte de arriba de esta imagen. Para que no se vea tan artificial. ¿Cierto? A ver si. Se levanto un poco. ¿No? Y voy limpiando. Voy limpiando. Para que no se vea ese borde feo. Ok. Luego, tengo la siguiente capa que sería la iluminación rasante de la tierra. Igual, aplico máscara con Alt, máscara negra. Ahí. Aquí. Máscara negra. Y entonces con blanco muestro. ¿No? Muestro un poco. Un poco más. Para ver cómo está. Ajá. Y entonces le da una textura muy par. Y así muestro la textura de la tierra. ¿Ok? Entonces ya vemos la iluminación de este lado y la iluminación del lado derecho. ¿De acuerdo? Voy a limpiar. Cambio de color. Me voy a pincel negro. Y entonces delineo muy bien esta parte. Ok. Voy a cambiar. Y con más detalle. Poquitito, despacito. Voy cambiando eso. Ok. Aquí, como podrán notar. ¿Sí? Podemos hacer con pincel blanco. Y podríamos ya quitarle la base. ¿Sí? Y hacer que esté volando. ¿No? Lo voy a dejar todavía así. Para recordar que tenemos que hacer ese cambio. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí. Luego nos vamos a la siguiente luz. ¿Sí? Que es la luz de back. Por este reflejo. Máscara negra. Y entonces voy a mostrar con pincel blanco. Muestro un poco que hay por acá. A ver. ¿Qué es lo que textura me da esta foto? Pincel negro. Limpio. Limpio. Un poquito. Un poquito. Voy a checar un poco más el pincel. Para que sea más ajustado el retoque. Creo que con estos tres ejemplos. ¿Sí? De las tres capas y sus máscaras. Con esto se pueden dar una buena idea. De cuál es la dinámica que hay que seguir. ¿No? Le voy a dar velocidad alta. Para que no se aburran. Nos vamos a la siguiente luz. Que es del lado izquierdo. Este de acá. ¿No es cierto? El borde de acá del lado izquierdo. Del celular. Máscara negra. Voy a ir a esta luz. Esta luz. ¿Qué está haciendo? Le da una textura. ¿No es cierto? Aquí al botón. Y a esta parte. Del celular. Y todo este filo. También lo enciende bastante. Entonces. Vamos a ver con el ojito. Que ha cambiado. Uh. Muchísimo. ¿No es cierto? Y ahora sí. Y ahora sí vemos los detalles del celular. Y ya que estamos aquí. Vamos a limpiar un poco. Seleccionamos la imagen. Y vamos a hacer con stamp. Muy bien. Luego de hacer muchos clics. Es con el stamp. Pues ya he limpiado esto. ¿No es cierto? Todo de esta parte. De. Donde está el botón. De inicio del teléfono. Tenemos otra luz. A ver. Luz de la derecha. ¿Qué hace este? Ajá. Aquí. ¿No es cierto? Vemos este reflejo. Si le aporta o no le aporta. Le aporta o no le aporta. Quita a ocultar esta parte. ¿Sí? Y más bien. Nos vamos a. Meter en esta esquina. Blanco. Y veamos que hay. Ok. Esto. Ajá. De esta fotografía. Solamente. Tomamos. Este brillito de la esquina. Y de esa manera. Le da volumen. Al celular. Y de esta última foto. Que vamos a secar. Ya se lo había comentado. Al inicio. Vamos a utilizar. Este reflejo. Muy bien. Si cambiamos el fondo. A un fondo más oscuro. Vamos a recortar un poco. La imagen. Para recortar. Es con esta herramienta. La herramienta de recorte. Y si se dan cuenta. Aquí abajo. Pueden ver. Cuanto está pesando. Este archivo. Está en 633 megas. Eso es por la cantidad. De fotografías. Que tiene. Para hacer el efecto. De volar. El celular. Lo que vamos a hacer. Es subir este fondo. Este fondo. Porque lo que queremos hacer. Es reemplazarlo. Con la base. De tierra. De acuerdo. Le aplicamos. La máscara negra. A este de acá. Y. 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 Entonces. Así quedaría. Tenemos. Este fondo. ¿Cierto? Este fondo. ¿Sí? De la tierra. Como. Fondo. General. De nuestra imagen. Tenemos aquí. Por un lado. La luz de la derecha. Y el otro. En la luz. De la izquierda. ¿Sí? Y además. El de la luz de la izquierda. Pues es. Nuestro fondo. Además. Creamos una capa nueva. Y con un pincel. Color negro. A 6% de opacidad. Para generar una viñeta. Oscureciendo el fondo. Para resaltar el celular. Y generar una textura. Con el fondo de la fotografía. Muchos. Muchos. Clicks. Hasta. Lograr. El efecto. Saqué. De una publicidad de Apple. El texto. Le quite. El fondo. Y. Dejamos arriba. Centrado. Como referencia. Al texto. Luego definimos. Exactamente. Donde lo pondremos. Además. Falta la sombra. Del celular. Tenemos que integrarlo. Con la tierra. Si no. Parecería muy artificial. Mirando con detalle. Y en la máscara. Combinamos la opacidad. Y tamaño del pincel. No lo olvides. Poco a poco. Y con paciencia. Lo vamos integrando. Con esta textura. De la tierra. Quiero generar un contraste. Entre. El exquisito diseño. Del celular. Con lo irregular. De la tierra. Interesante contraste. Lo que hice fue. Seleccionar todas las capas. Con shift. Y comando T. Y comando T. Control T. Shift Alt. Y entonces pude. Agrandar un poco más. Para que tenga un poco más de detalle. El teléfono. Obviamente. De acuerdo. Entonces de esa manera. Podemos tener. Todo. Digamos. El detalle. Tanto de la arena. De la tierra. Si. Y. Vamos a alinearlo un poco. Con comando R. Sale las. La regla. De este lado. Si estamos en. En la herramienta de mover. Lo podemos acercar acá. Y sacamos unas líneas guías. Lo vamos a poner al medio. Si. Al medio. Y vamos a hacer que. Toda la imagen. Este un poco más. Al medio. Con flechita izquierda. Con la herramienta de mover. Flechita izquierda. Y entonces. Más o menos. La referencia sería. El texto que ya lo puse al medio. Y de esa manera. Tenemos. La simetría. Muy bien. Hecha. Si. Ya ven que iPhone. Siempre. Es minimalista. Y muy. Muy. Simétrico. ¿No? Podemos crecer un poquito más. El texto. Y ahí estaría. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar. Esta imagen. Del teléfono. ¿No? Con una imagen. Digamos. De captura de pantalla. Y lo voy a poner aquí. He importado esta imagen. Que es una captura de pantalla. Del celular. Directamente. Para que tenga mejor resolución. ¿No es cierto? Y vamos a colocarlo en perspectiva. Con el teléfono. ¿Va? Muy simple. Comando T. Ok. Comando T. Y entonces seleccionamos la imagen. Shift y Alt. Y de esa manera podemos. Eh. Cambiar la escala. ¿No? Podemos girarlo. También. Y nos vamos a acercar un poco. Y ahora para. Mantener. Esta perspectiva. ¿No? Lo que vamos a hacer es. Comando. Comando. Y entonces podemos. Acercarlo. Directamente ahí. ¿No? 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 Si falta un poco. Otra vez. Control T. Inclusive aquí. ¿No? Si le damos clic derecho. Podemos cambiar. Perspectiva. Escala. Rotarlo. Sergar. ¿Sí? Distorsionar. Distorsionar. ¿Sí? Se ve muy natural. Y esta parte nada más. Lo que vamos a hacer es. Una máscara. Y de esa manera. Tenemos ya. La composición final. Vamos a quitar. Algunas capas que no estamos usando. Porque si no. La memoria RAM. Sufre mucho. Miren aquí. Estamos en 919 megas. Es el archivo. Y pues es bastante. ¿No? Para la memoria de la computadora. Y luego lo guardamos en Photoshop. En PSD. Y en JPG. Finalmente. Tenemos un iPhone volador. Súper fácil. ¿No? Con la textura del piso. ¿Sí? Con capas y máscaras. Hemos iluminado el celular. Con una linterna. ¿Sí? Creando la iluminación. Key. Fill. Back. Y también los detalles. ¿Sí? De esta textura del piso. Y claro. El fondo. El background. No solo mires el video. Inténtalo. ¿Ok? Muy bien. Espero te sirva este video. Y si tienes alguna duda. Comentario. O necesitas asesoría. Escríbeme por WhatsApp. O por mis redes sociales. Y con gusto. Te ayudo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.